Buenas noches, ha puesto el micro que por poco no tengo que poner unos zancos. Buenas noches y viva el carnaval. Buenas noches y viva el carnaval. Bueno, no voy a dar precovista ya otra vez. No asustarse. Pero voy a hacer algo que es igual de especial para mí que es presentar al precovista. Hay personas en la vida que cuando se cruzan contigo te preguntas que por qué no las has conocido antes, ¿no? Hay otras que no, hay otras que las conoce y dices, ¿esto para qué ha venido aquí? Anda ahí, para el carajo, hombre. José María Tornai es una de las del primer caso. Una de esas personas que cuando las vas descubriendo le vas cogiendo cada vez más cariño. Te vas quedando prendado de su forma de ser. Yo no tuve la suerte de poder disfrutar de sus dotes de docente, pero me consta, porque tengo muchos amigos que sí, que ha sido un gran profesor, un gran maestro. Yo lo conocí en la radio y desde el primer momento fue un flechazo de amistad el que me entrecruzó con él. Recuerdo que yo hacía mis primeros pinitos, allá por el año 2010, creo que fue, y él fue a presentar a Radio Coca, y lo hizo guitarra en mano, un show donde versionaba a Joan Manel Serrat. Cuando en mitad de la entrevista sacó la curvada de las cinco cuerdas y comenzó a interpretar Mediterráneo, enmudecí. Me quedé perplejo ante tal desborde de talento. Bueno, ahí ya me estaba dando pistas de lo que poco a poco después iría yo corroborando con el paso del tiempo. José María Tornai es un artista, pero un artista en mayúsculas, en mayúsculas, sí señor. Personalmente es amable, respetuoso, es paciente, ingenioso, natural, espontáneo, bromista, culto, cariñoso, y aunque no es mi tipo yo diría que es hasta atractivo. Es optimista, siempre tiene una sonrisa en su rostro, y es muy fraternal. Es una de esas personas a las que cuando la conoces te dan ganas de abrazarlas. Es amigo de sus amigos. Tal será la cosa que él está al frente de un grupo de personas como él, muy buenas. Un grupo de personas que desde hace más de una década se encargan de engrandecer la tan siempre maltratada cultura en nuestra ciudad. Entre amigos. El nombre no puede estar mejor elegido, ¿eh? Tornai es el cabeza pensante, el creador de las maravillas teatrales donde siempre se mezclan la poesía, la música y el teatro. Poesía, poesía, música y teatro. Precisamente lo que es el carnaval. Porque sí, ustedes que son carnavaleros, la mayoría, saben que el carnaval de Ronda, de Andalucía, es eso. No es una batucada, por ejemplo, ¿no? Haciendo ruido por la calle. El carnaval va mucho más allá. Y quizás sea por la falta, precisamente, de cultura carnavalesca, por lo que no termina de entenderse del todo en nuestra ciudad. El carnaval es poesía. Si no, desgrane en cualquier verso de un pasodoble, una cuarteta de apopurrí de alguna agrupación. Los hay más serios y hay otros versos más cachondos, más humorísticos. Pero poesía, desde luego que la hay. El carnaval es música. Fíjense en las alucinantes músicas que nos presentan las agrupaciones, ya sean coros, comparsas o chirigotas. Incluso los cuartetos también, en sus cuplés. La música siempre está presente, desde que se abren las cortinas y hasta el último aliento de un carnavalero. El carnaval también es teatro. Es arte escénico. Interpretación sobre un escenario. Si no, pongan la vista en cualquier cuarteto, cuyo hilo conductor radica precisamente en eso, en la interpretación. O recuerden la cara de un chirigotero cantando en la esquina de cualquier calle, cuando con un solo gesto te hace sonreír. O recuerden también a ese comparsista apretado, con el puño cerrado, cantando con garra alguna de sus letras. Entonces, lo dicho, poesía, música y teatro. Los tres pilares fundamentales sobre los que se basa nuestro pregonero en crear cultura. Los tres pilares fundamentales sobre los que se sustenta el carnaval. Si añadimos que nuestra fiesta favorita se rige por la crítica social, la ironía y el doble sentido, son tres atributos que también se le asumen perfectamente a José María Tornai. Así que, ya está. Tenemos al pregonero perfecto. No les he dicho antes que Tornai es un apasionado de su ciudad, pero un apasionado a unos niveles estratosféricos. De ahí la cantidad de espectáculos histórico-teatrales que nos ha regalado sin pedir nada a cambio, por amolar arte y arronda a su amada ciudad soñada. La pasión que le pone a todo lo que escribe o imagina hace que todo lo que toque se convierta en oro. Por eso, estoy completamente seguro que su pregón será recordado a través del tiempo. Señoras y señores, para mí es un auténtico honor estar presentando a mi amigo esta noche, porque aunque haya un poco de diferencia de edad entre él y yo, aunque llevemos relativamente poco tiempo conociéndonos, poco más de una década, les puedo asegurar que yo considero a José María Tornai un gran amigo mío. Así que, sin más dilación y sin más demora, señoras y señores, les dejo con el pregonero del Carnaval de Ronda de este 2024, José María Tornai. De Cádiz llega un viento de alegría, un viento de levante y de poniente que altera la cabeza de la gente e invade con su sal la serranía. Un viento que reclama, un pregonero que cante y que nos cuente su grandeza, el alma de esta fiesta que hoy empieza, el aura de su embrujo verdadero. A punto está de abrirse ya el telón, un fuego que se extiende por las venas y llega sin remedio al corazón, va quemando frenético a las penas. Que comience esta juerga sin igual, que empiece sin demora el Carnaval. A la señora que ha dicho guapo, tengo que recomendarle que venga al teatro con gafas. Amigas y amigos todos de cualquier naturaleza y de cualquier condición, de cualquier raza y ralea, ya se anuncia el Carnaval, ya se nota en las aceras, ya están listos los disfraces y demás lucidas prendas. A la vuelta de la esquina el Carnaval nos espera. Acudamos a su encuentro disfrazados de su esencia. Expulsar los malos rollos, atraer las cosas buenas, decir a los cuatro vientos las verdades verdaderas. Fuera centros de poder, fuera alcaldes y alcaldesas, fuera dogmas seculares, fuera normas, fuera reglas, fuera todo lo que oprime, fuera todo lo que estrecha. Dentro, todo lo que abre y todo lo que libera, que estamos en Carnaval, que es la fiesta de las fiestas, la fiesta más popular, la fiesta más verdadera. Gracias, Esqui. Tus palabras suenan a música buena y endulzan el corazón cuando en el aire las dejas. Tú eres el Carnaval en su más grandiosa esencia. Va por ti, maestro, amigo. Haremos lo que se pueda. Os tengo que confesar... No gastéis los aplausos mucho porque... Os tengo que confesar una reflexión que me hice y que compartí con mis compañeros cuando se me propuso esta responsabilidad. Lo primero que pasa por la cabeza de cualquier ser sensato ante un reto como este es huir. Pero nunca se ha escrito nada bueno de un cobarde. Así que, en honor a nuestra proverbial osadía, decidimos aceptar el desafío, sobre todo al pensar que no se puede ser descortés y hay que acudir a las invitaciones si además están hechas por alguien como los miembros de la Asociación Carnavalesca, esa entrañable institución rondeña que desde hace tantos años mantiene viva la llama y el alma de esta fiesta imprescindible y, por supuesto, tampoco le podíamos decir nada a ese cielo que es nuestra delegada de Cultura, Rebeca. Además, hay otro problema conmigo personalmente. No es la primera vez que me enfrento a un pregón y ya voy a tener que ir dando fin a esta actividad. Algún día tenía que ser. Así que, será mi último pregón. Al menos así lo espero. Lo digo de corazón. Quiero que seáis testigos, que ser pesado no quiero, porque ya hasta mis amigos me llaman el pregonero. Pregón Esqui, pregón 1.235. Pero todavía quedamos más convencidos de aceptar este reto al comprender que el carnaval, como ha dicho Esqui, tiene las mismas señas de identidad que nuestro grupo, que entre amigos son tres y a ellas nos debemos tanto nosotros como los carnavaleros. Música, teatro y poesía. Somos música y teatro. También somos poesía. Somos pasión, fantasía. Y ya somos carnaval. Ese alegre vendaval de sueños y de ilusión que calienta el corazón y empapa la serranía. Así es. El carnaval, como entre amigos, también es música. El carnaval también es poesía. El carnaval también es teatro. Por eso, con más motivo, hoy vamos a identificarnos, a unirnos como el carnaval de ronda y nuestro grupo se merecen. Vamos a ser uno mismo. Seremos la misma cosa. Este acto es un homenaje de entre amigos a todos los locos que compartís esta locura, esta bendita locura. A todos los que estáis convencidos de que hay que echar a los cuatro vientos lo que por dentro nos sobra, decir lo que nunca dices, cantar lo que nos estorba. Aquí estamos preparados con la risa por bandera, el carnaval y entre amigos dispuestos a irnos de juerga. Juntos vamos a asistir a este pregón que ahora empieza. Un homenaje sentido, un homenaje a esta fiesta singular y diferente de ustedes y también nuestra. Una fiesta singular, una fiesta que refleja lo mejor de cada casa, lo mejor de nuestra tierra, el alma de los rondeños, el alma de las rondeñas. Sin respirar, aquí estoy, comenzando este pregón. Vamos con una canción. Música, maestro. Un canto a ronda, un abrazo a esta tierra incomparable. Curro, el maestro, al piano y una voz inenarrable. Marta. Música, maestro. Yo tengo el alma llena de nuestra tierra De la nieve y las flores de nuestra sierra De nuestro cielo De sus atardeceres de tercios pelos Yo quiero pregonarles de noche y día Envuelta en este mundo de algarabía Hay su grandeza Su historia, sus rincones y su belleza Ronda guarda en sus entrañas Tesoro de ardiente sol Ronda guarda en sus entrañas Tesoro de ardiente sol Pero lo mejor de ronda Está dentro de su gente Gente que sabe soñar Mientras llora el corazón Que se fuerza y que trabaja Que se fuerza y que trabaja Mientras canta una canción Sus paisajes abrazan mis sentimientos Y en mi interior levanto sus monumentos Ahí mi Alameda Con su brisa infinita Quita mis penas Tiene ronda balcones al firmamento Alados como hojas que lleva el viento Y su paisaje Es la mejor maleta de mi equipaje Ronda guarda en sus entrañas Ronda guarda en sus entrañas Tesoro de ardiente sol Ronda guarda en sus entrañas Tesoro de ardiente sol Pero lo mejor de ronda Está dentro de su gente Gente que sabe soñar Mientras llora el corazón Que se fuerza y que trabaja Que se fuerza y que trabaja Mientras canta una canción Ronda tiene muralla Ronda tiene muralla Tiene tres puentes Tiene invierno gelado Sangre caliente Y sus rincones Dejan embelezados los corazones Ronda tiene canciones Ronda tiene canciones Tiene armonía Que son el alimento del alma mía Y un carnaval Que después del descai no hay otro igual Ronda guarda en sus entrañas Ronda guarda en sus entrañas Tesoro de ardiente sol Ronda guarda en sus entrañas Tesoro de ardiente sol Ronda guarda en sus entrañas Pero lo mejor de ronda Está dentro de su gente Gente que sabe soñar Mientras llora el corazón Que se fuerza y que trabaja Que se fuerza y que trabaja Mientras canta una canción Y ahora Con lo que me ha costado esta chaqueta Y la he roto con los pelos de punta A ver qué hacer Qué barbaridad Luego os presentaré Al autor de la música De la canción Que nos siga acariciando Esa guitarra flamenca Que Antonio mima contiento Mientras Tobalo se acerca Ese rondeño flamenco Que le da nombre a su peña Que le da nombre a su peña Un personaje ejemplar Un rondeño De leyenda Ronda es todo eso que acaban de escuchar Y muchas más cosas Y muchas más cosas Ronda es la montaña De su torero Y es que Ronda tiene fronteras Que limitan con el cielo Ronda es pasión Es fuego Y Ronda es surbe universal Que brilla en el mundo entero Ronda es luz Ronda es claridad Ronda es guitarra Ronda es flamenco Y Ronda es un carnaval Brillante como un lucero Carnaval Y flamenco Esa palabra tan mágica Y tan entrañable para mí Yo soy Tobalo Tobalo de Ronda Flamenco Cantaor Casi nada Dicen de mí Que fui uno de los padres De ese arte grande y legendario Dicen también Que estoy en el origen De los grandes cantes payos Que fui un creador Que inventé un palo del flamenco El polo El polo de Tobalo Yo la traigo muy fresquita De la fuente de los caños Y a la que la solicitan No le faltan todo el año Así decía Mi letra más conocida de entonces El carnaval Necesita para respirar De la libertad Sin libertad El carnaval no es posible Desaparece Ahora sois libres Y podéis disfrutarlo En mi tiempo de cambio La cosa era más complicada Pero también disfrutábamos Haciendo que fuesa eso Otra cosa más alegre Más entretenida En fin amigos Hasta siempre Seguro que pronto Volveremos a vernos Porque el teatro es magia Y permite estos encuentros Inimaginables en la vida cotidiana Eso también lo consigue el carnaval Que hace posible Lo imposible Así Que sed libres Y disfrutad De vuestro querido carnaval Ya veis como es El carnaval Y como somos los locos De entre amigos Al final Tras la música Se nos coló El teatro Tobalo se nos va Pero el teatro Volverá de nuevo Ya sabéis que El teatro y el carnaval Son la misma cosa Un pregón Tiene que hablar De cosas bonitas Ya hemos dicho Muchas cosas hermosas De ronda Y las que quedan Pero también Pero también de vez en cuando Conviene aprovechar El motivo de un carnaval Para decir algo Que habría que mejorar Sin que seamos hirientes Ni maleducados De una manera elegante Creo Vamos a hablar Vamos a hablar Maestro Un momento Y eso Cantado Lo vamos a decir Con todo el valor Que supone Después de haber Escuchado a Marta ¿Quién canta Después de Marta? Un loco Vamos a hablar De las carreteras rondeñas Boca voz Y sin micro Vamos allá Maestro En fin Corre mucho Maestro Nosotros no podemos Corre ya Tengo que mirar al cielo Para que el cielo Suerte reparta Que hay que tener Mucha cara Pa' cantar Después de Marta Pero la fiesta Es la fiesta Y nos obliga A cantar Hay que cantarle A esta tierra Con carretera Que en vez de abrir Camino A sus vecinos Cierran fronteras Aquí cualquier viaje Es una aventura Un castigo Una pena Una tortura En vez de más carriles Y alguna autovía Cada vez más Más radares Y más policía Ante tanto bache Los pobres viajeros Se preguntan Qué hacen Con nuestro dinero La carretera San Pedro Por culpa De la cantera Siempre vas Siempre vas detrás De alguien Y sin pasar De primera Entre los putos Radares Y los lentos Camiones Sin que apenas Te den cuenta Te pasan Hasta los caracoles Sin que apenas Te den cuenta Te pasan Hasta los caracoles Maestro que tiene tela ¿Eh? Y es que Es que como Es que Como si los de esta tierra No fuéramos españoles Como si los de esta tierra Por Dios No fuéramos españoles Como si los de esta tierra Por Dios No fuéramos españoles Algo he hecho yo aquí Ahora No creáis que ha sido fácil para mí El tema del disfraz Aunque os parezca increíble Lo que más me preocupaba Era eso El disfraz Yo nunca me he disfrazado En la vida Me siento ridículo Perdido Abandonado Podéis imaginar Quien intente comprenderme La de cosas Que han ido pasando Por mi cabeza En este tiempo Dándole vueltas Y más vueltas Imaginando Dudando Cambiando Soñando Y decía así El carnaval ya está aquí ¿De qué me disfrazaré? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Seré Vicente Espinel? ¿Moro, cristiano, judío, plácida, infanta o princesa? ¿O fiero, macho, cabrío? ¿Tal vez de Madre Teresa? ¿Seré pícaro, bribón, iré de niño, de anciano o de Marcos de Obregón? ¿Tal vez gladiador romano? ¿Qué seré yo? Vive Dios ¿Una cantante famosa? ¿Cura, obispo, cardenal? ¿Lo que mande el carnaval? ¿Qué es quien sabe de estas cosas? ¿Guardia de seguridad? ¿Hada madrina, pirata, rico de traje y corbata? ¿Pobre de solemnidad? ¿Dinosaurio, spiderman? ¿Omar monte, rosalía? ¿Un caniche, un doberman? ¡Oh, qué angustia, madre mía! ¿Buscar con suerte un disfraz, que era lo que yo quería? Para ponerse a llorar, un poco más y me rindo, hasta llegué a imaginar disfrazarme de galindo. Más ya que soy pregonero, que es mi trabajo de hoy, mejor seré lo que soy, un músico, un teatrero, un viejo amante rondeño que aún tiene vivos sus sueños y sin medida me doy. Aquí estoy bien ataviado con chaqueta musical para honrar al carnaval de mi ronda enamorado. Y así, queridos amigos, no me podré equivocar. Quien conjuga el verbo amar es que es miembro de entre amigos. ¿No sabéis lo bien que vienen los aplausos para beber? Es que si no, a ver cuando coges la botella. Pues sí, como ya sabéis, en cualquier tiempo y lugar ha ocurrido, porque es propio de la naturaleza humana, que a la gente le ha encantado y le encanta saltarse las normas. Burlar los preceptos y escaquearse de las obligaciones. Esa es la esencia del carnaval. Su afán por transgredir, por burlar los convencionalismos, lo respetable, lo mandado y lo que Dios manda. En resumen, vivir en libertad, sin condiciones, aunque solo se trate de un juego y de tan solo un rato en la inmensidad cotidiana de un año. Esa subversión del orden social está protagonizada por nosotros, por el pueblo, ese al que siempre le toca estar en el lado malo de la historia. Por eso, de vez en cuando, siempre ha sido sano y deseable brincar al otro lado, a la otra banda. Bienvenidos a este lado donde está la diversión, la francachela, el jolgorio y la juerga a mogollón. Bienvenidos a este lado donde reina la alegría y donde la libertad anula las jerarquías. Esa fecunda alegría que nace del corazón, del pueblo llano, del pueblo, del centro de su pasión. El delirio de la gente que rompe con sus cadenas, que se olvida de las penas y de su vida corriente. La libertad sin medida, el disfrute sin temor, el acercarse a la vida sin miedo en el corazón. El tiempo de ser distinto, de las cosas al revés, de vivir a contrapié y de rendirse al instinto. De romper con las certezas y de pensar con los pies, de no ser lo que se es, de abandonar la tristeza. Tiempo de bulla y canción, tiempo de vino y cerveza, de ganar el corazón y de perder la cabeza. Tiempo de calle y de gente, de disfraces y caretas, de músicos y poetas, de hacer algo diferente. Tiempo de frío y de guasa, de atestar calles y aceras, de no parar en la casa, de reírse de cualquiera. Porque eso es el carnaval, decir lo que más molesta. Y si te parece mal, olvídate de esta fiesta. Ya sabéis, repito otra vez, quiero que se quede bien grabado. Entre amigos es poesía, música y teatro, que vuelve ahora con dos personajes de nuestra cosecha de gente entrañable de ronda. Aquí llegan, tan alegres, contentos como chiquillos, el gran José Hito el Ciego y su jovial, Lazarillo. Tengo que hablar, que se cruzaba la gente a la orillita del mar y en la costa más graciosa... José Hito, nos podemos ir un poquito más deprisa, hijo, que se está anunciando el carnaval y vamos a llegar tarde. No tengas prisa, amigo, que en la vida hay que ir despacio. José Hito, ¿ha visto usted cómo están las calles abarrotadas de turistas? ¿Y cómo le he preguntado a un ciego si he visto? A usted no le hace falta ver, para saber lo que ocurre, para captar lo que pasa a su alrededor. Así es, tiene razón, amigo. Los ciegos vemos más porque no necesitamos los ojos para comprender el mundo. Los ojos muchas veces engañan. Qué gran verdad. Mirte, José Hito, vamos a hacer una pequeña paradita en el camino. ¡Tobalo! ¿Qué pasa? Buenas noches. Echame una manita, hombre. Vamos a sentar aquí a José Hito. A ver si podemos acarrearlo. A ver si está. Vamos a tomarnos ahí algo. Despacito. Eso es, eso es. Muy bien. Ponte un par de cervecitas, ¿no? ¿Tobalo? José Hito, mientras esperamos el refresquito, ¿cómo era ese poema que hizo usted anoche de los turistas? A ver si de acuerdo. Por la calle de la bola baja un río de extranjeros. Muchos andan en manada y pocos dejan dinero. Hay quien dice que los guiris y todos los viajeros solo vienen a ronda para mear y no se gastan ni un huevo. Que se van como llegaron. Que se van como vinieron. Con muchas ganas de andar. Boca. De gastar dinero. Casi todos van mirando lo que nosotros no vemos. No hay nadie que vea más que los ojos de este ciego. Repito. Y déjame. Casi todos van mirando lo que nosotros no vemos. Las casas, los balcones, las farolas y los viejos que van vestidos como jóvenes y no se cortan ni un pelo. Y van hablando despacio, de cosas, de muchos excesos. Y nosotros que nos paramos por la calle y solo hablamos del tiempo. Y nos mandan a la cosa. Pero siga, siga usted, hombre. Siga usted. Si no te callas no puedo. Ya me callo. Suelen ir detrás de un guía que solo les cuenta cuentos que nada tienen que ver con las cosas de este pueblo. Obedientes como ovejas los siguen con ese celo, devoto y disciplinado que tienen los nazarenos. Aunque no hayan visto nunca ni un trono ni un pebetero. Cuánta verdad hay en las palabras de este viejo maestro del carnaval. Pero continúe, continúe, continúe. Y cuando llegan al puente, ese que llamamos nuevo, lo llenan hasta los topes. Y no puedes ver ni el suelo. Parece que de la nada van creciendo como el fuego hasta convertirse en plagas que atacan sin remedio. Y es que Ronda los envuelve con su belleza, sin freno los cautiva y los suyuga y los deja sin aliento. Ronda es igual que un volcán que devora con su aliento las defensas imposibles de los pobres viajeros. ¿Ha visto? ¡Qué maravilla! ¡Venga, pues nos vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Me echó un cable! ¡Un momentito, hombre! ¡Ahí está! ¡No tengas prisa, amigo! ¡Venga, vamos! ¿Nos la llevamos para el camino? ¡No puedo! ¡Venga, vamos! ¡Hállame una manita! ¡Vamos! ¡Vamos a ponerle! ¡Eso es! ¡Venga, vamos! ¡Complicado! Amigos, si es que Ronda es mucha Ronda y hay que andarse con mucho tiento para no caer rendidos ante su abismal misterio. Pues vamos a disfrutar del carnaval de este pueblo, que como Ronda no hay otro, ninguno en el mundo entero. Señor, viva el carnaval. ¡Viva el carnaval! Un piropo más a Ronda. Ya sabéis que nunca serán suficientes, y menos en carnaval. Y eso ocurre porque, os quiero recordar, tenemos la inmensa suerte de vivir en la ciudad más hermosa del mundo. Aquí todo se vuelve más grande, todo se hace más sublime, todo se dirige a la excelencia, como ese tajo imponente y grandioso cuchillo que corta el viento desde lo alto hasta abajo. ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! Ronda te invita a volar, a trascender lo corriente, a fundirte en la inconsciente insensatez de soñar. Ronda es lo mismo que amar lo inaudito, lo intangible, igual que la imprescindible aventura de sentir la locura de vivir al filo de lo imposible. Ronda te busca, y te encuentra, y te pide que le pidas, porque ella da todo lo que tiene, si uno sabe buscarlo o pedirlo. Pero volvamos a lo que nos ha convocado aquí, esta noche en este templo de la fantasía. Volvamos al carnaval, fiesta de hoy y de ayer, la fiesta más poderosa, la que nos permite ser lo mismo siendo otra cosa. Tiempo de ser y no ser, de no hacer lo que parece, y de poner al poder allí donde se merece. De escapar con alma aviesa de la vida cotidiana, de tirar por la ventana la mochila que nos pesa. No creáis que esto empezó ayer, el carnaval es tan viejo como el deseo de romper, de transgredir lo establecido. Viene del mundo antiguo, de aquel lejano tiempo de celtas, griegos y romanos. Pero es en la Edad Media cuando se produce su consolidación, al establecerse normas concretas para su funcionamiento y calar profundamente en las costumbres de la gente hasta convertirse en una de las fiestas más populares. Ya en este tiempo se consolida su espíritu de rebeldía, de gozo frente a la pena, placer frente a religión, libertad frente a cadenas de instinto, frente a razón, de placer frente a ascetismo, de transgresión frente a dogma de carne frente al espíritu, de luces frente a las sombras, frente a apatía, pasión, frente a esposas, libertad, instinto contra razón, mentira contra verdad, muera la vulgaridad, viva la imaginación. Por eso, por esa ansia de libertad, por su carácter insubordinado y por tanto incómodo para el poder, siempre ha sufrido innumerables prohibiciones a lo largo de los tiempos. El poder siempre está enfrente del ansia de libertad, de toda la buena gente que defiende la verdad. Hace tiempo lo entendí, pero no os extrañéis, si sois listos ya sabéis que esto será siempre así. Pero antes de terminar este apartado de historia, no podemos olvidar a los clásicos de Ronda. Una gente que deslumbra de una forma natural, nombres gloriosos que alumbran la historia del carnaval. José María León y Victoriano Borrego, también Juan Manuel Rincón, de otros me acordaré luego. Y los hermanos Navarro, la gran Mariló Jiménez y también Diego Tirado y otros que aún no me vienen. Jesús Flores, el croqueta y también Pablo y Vicente y mucha, mucha más gente con mucho arte y más jeta. Y don Miguel Berrocal, llevando siempre el timón, todo entrega y corazón por servir al carnaval. Y el gran Manolo Casillas, el Corcho y Antonio Valle, rondeños de Campanilla, que no hay nadie que los calle. Y también Chiqui, Galindo, Ángel Arillo y Horacio, Paco Suárez y Yopis, Paco Jiménez y Ostavio. Y José Luis Sánchez, el largo, mi largo de mis entrañas, el maestro de la escena con más saleros de España. Los joyés con la caterva, Doña Croqueta, el ciruelo, a la carga, a la descarga, con todos ellos al cielo. Gente del pueblo al galope y el profesor Cascarón, siempre al lado de sus niñas, alegrando el corazón. Los chinitos, totus presus y además los bucaneros y también Gloria Bendita y además los bandoleros. Algunos de gran caché, como el Cuqui y el maestro Don Daniel Pérez Cloté. Y gente de mucho lustre y entre todos los más grandes, los marqueses del palustre. Nombres ilustres de ahora, Raúl, Mateos y su gente, amor rendido a esta tierra adorable y diferente. Entre las flores, los fieras, los arrecifles, cantores, un lujo eterno de ronda, de Cádiz conquistadores. Marta Pérez, Carmen Hurda, Pedro Pablo, Luisito, Paco Pascual y más nombres que por no cansar no cito. Los que están hartos de chinos y los hombres de su caja y los perlitas del sur y los que nunca trabajan. Esto tengo que decir que no han actuado nunca, pero es que me rimaban con los de caja. Pero me parece... Los que nunca trabajan, tened en cuenta que podía servir perfectamente para que el año que viene salieran, que cada uno imagine quién pudiera ser. Esto... Termino ya. Y los que cortan el puente, los que vinieron para tres días y se quedaron toda la vía. Y el trémulo y su guitarra, la mejor de Andalucía. Los briconsejos para psicología, la mía. Y más que no recuerdo, perdonarán mi escasa memoria y esta velocidad que tengo que llevar porque se acerca ya lo bueno. Y después de este pregón, nos vamos a deleitar con los que ya están llegando. Por ahí suena a punto de comenzar. Pero vayamos por partes. Disfrutemos de las notas que esta noche, con su arte, se van a poner las botas. Luego nos visitarán los que siempre se disfrazan. Esos tipos incansables que nunca salen de casa. Las hartitas de pujar, que me gusta a mí ese nombre. Qué sabor a carnaval. Nada que no nos asombre. Y de forma natural, una sorpresa absoluta, con ganas de carnaval llegan las hía de puta. Y como broche final, desde Cádiz, infalible, llega a nuestro carnaval, la callejera imposible. Luisito, Luisito, ese cartel es una obra de arte y los que salen en él son todos punto y aparte. Mis saludos a esa reina hermosa y carnavalera cuya belleza serrana ya anuncia la primavera. Ahí no es, Ainara, no sé dónde está, pero el homenaje aquí de los pregoneros. Y también para Daniela, el futuro, la cantera de este carnaval de ronda que ya con ansia te espera. Podría contaros muchísimas más cosas de tiempo lejano, pero mejor será que nos lo cuenten dos de los grandes genios que ha dado España, empuñando la pluma y la espada si hacía falta, y que nos regalaron una obra literaria que aún nos hace sentirnos orgullosos de ser sus paisanos. Pero no vamos a ir atrás en el tiempo, no, no, vamos a hacer otra cosa mejor. Vamos a hacer que ellos vengan, que viajen a nuestra época y a nuestra tierra. Seguro que os suenan sus nombres. Uno es paisano y a él está dedicada nuestra calle principal. El otro es el más grande de los escritores españoles de todos los tiempos. No os digo quiénes son porque los vais a reconocer enseguida. ¡Qué bien tenerle de nuevo por esta tierra tan hermosa como escondida! Ronda es especial. Una tierra que esconde profundos misterios en tan mágicos paisajes es el lugar ideal para encontrar inspiración y para recuperar el alma de sus dolencias. Algunas producidas por el tedioso trabajo que aquí me ha traído. Recaudador de impuestos. Con lo poco que gustan las gentes de pagar tributos. Pero no os asustéis que no vengo a hablar de impuestos. Por lo que estamos aquí hoy y ahora es por lo que nos encanta el carnaval. El carnaval de Ronda. Recuperado, afortunadamente. Gozando de una salud excelente. Como podéis comprobar. Pues, fijaos vos si me gusta el carnaval. Que prácticamente todo mi Quijote está lleno de elementos carnavalescos. Expresiones, diálogos, escenarios. En suma, la idea global de la obra es una pura subversión carnavalesca. A mí me gusta su arma popular, su vocación de protesta, de rebeldía, de crítica. Y las máscaras y los disfraces permiten al pueblo llano desahogarse a sus anchas. Siempre, siempre ha sido una fiesta del pueblo. Que nace del pueblo y en la que el pueblo disfruta ridiculizando a los políticos y a las clases altas. Claro, claro que es así. Porque, como ya os decía, esas máscaras permitían desahogarse al pueblo y despacharse contra el poder. Aunque no todos los tiempos han permitido esas alegrías. En aquellos nuestros tiempos, desde luego que no. Que os voy a decir a vos que no sepáis. La iglesia nunca ha permitido ni las fiestas paganas, ni las alegrías, ni los jolgorios. Ni el desenfreno sexual propio de esta fiesta en todas las épocas. Vive Dios que ese mucho menos. Siempre se ha tratado de soltarse el pelo antes de que llegara el recogimiento de la cobreza. Pero, no solo la iglesia, querido amigo. Prácticamente todas las instituciones se han llevado su correspondiente repaso. Los famosos, los que mandan, han sido siempre el objeto de las coplillas satíricas y de las risas. El poder siempre es autoritario y suelen siempre utilizar contra el pueblo la violencia, las prohibiciones, la represión. Es que, queridos amigos, la risa, la risa es liberadora. Olvidar lo malo y reír es abrazar lo bueno. Frente a la seriedad de las instituciones, buena y positiva es la risa de la gente. Bueno, en realidad, mi Quijote, mi Quijote es una mofa de las famosas novelas de caballería, que tan en boga estaban en mi época, como una música que hay ahora que me dicen que se llama reggaetón, que parece que está en todos sitios y a todas horas. Así le indican las vestimentas ridículas de Don Quijote, la caricatura de su nombrimento como caballero. Y el lenguaje arcaico que utilicé en mi novela, parodiando el de esas dichosas noveluchas. Pues sí, todo el Quijote está lleno de carnaval, de humor, de risas y de pitorreo, como se dice hoy. Y quizá por eso, a lo largo de la historia, tantas gentes se han disfrazado de mi querido Sancho y mi Don Quijote. Los dos personajes más míticos, más famosos de la literatura universal. Ah, junto a mi marca de Obregón, del que nunca me olvido. Por supuesto. Ni de las guapas mujeres de Ronda. ¡Ay, don Vicente! Siempre tan enamoradizo. ¿Qué le vamos a hacer, hijo? Mira, a pesar de ser cura, nunca lo he podido remediar. ¡Ay, pero basta de cháchara! Y no aburramos a estas buenas gentes con nuestras historias. Dispongámonos a disfrutar de Ronda y su maravilloso carnaval. Sí, sí, pero será bueno recordar que esta fiesta representa la mejor manera de escapar de la vida cotidiana. Aunque, por lo que he observado ahora en el presente, no representa lo que antaño. Ahora, afortunadamente, no hay un poder avasallador, dado que ni la política ni la Iglesia tienen el poder que antaño gozaron. Así es. Es una respuesta a la necesidad humana de escapar, de malejarse entre la fantasía y los sueños, de dar rienda suerte a la imaginación. Pues, mire, yo me sentiría sumamente honrado si se dignase acompañarme a este maravilloso carnaval de esta ciudad que, como bien decís, se mueve entre la fantasía y los sueños. Pues, vamos allá. Descubramos la ronda de siempre. Ahora, especialmente luminosa y alegre, cuando van a empezar sus carnestolandas. ¡Pues, vamos! ¡Acompáñenme! Carnaval, 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 te quiero. Cuando llegue el carnaval, cuando llegue el carnaval... Bueno, pues, como bien han dicho los clásicos, estamos ya terminando. El carnaval es el tiempo de expansión que se opone a la severidad de la corezma. Son fiestas antagónicas, incompatibles. El carnaval es alegría, holganza, abundancia, libertad. La corezma es tristeza, abstinencia y sumisión al espíritu ascético. Y, sin embargo, pese a ser tan antagónicas, las dos coinciden en una cosa, una cosa bastante curiosa. Os lo digo en verso. La corezma, el carnaval, aunque suene a cosa rara, las dos nos tapan la cara. Las faciones y el bigote. Una usa el antifaz y la otra el capirote. Paradojas de la vida. Amigas y amigos, rondeñas y rondeños, carnavaleros y carnavaleras, acudir raudos a esta fiesta, pues esta es la gran ocasión para el juego y el amor, para el travestismo y la exhibición, para el enmascaramiento y el disfraz, para fingir escondiéndose y para esconderse fingiendo, para ser y aparentar, para volar con la fantasía que sólo la imaginación es capaz de permitir. Ella es la responsable de nuestros mejores vuelos. Ella nos levanta de la tierra y nos acerca al cielo. La imaginación, la fantasía, son hermanas inseparables del carnaval. Que ronda vibre con vuestras canciones, con vuestros disfraces, con vuestras puestas en escena. Música, teatro y poesía, esas incomparables medicinas para el alma. Vibrando por las calles, derronda como un eco inconfundible de vuestros, nuestros corazones. Vamos a rendirnos al espíritu de esta fiesta. Vamos, pues, a aprovechar este tiempo extraordinario que nos permite saltar y salir del ordinario. Para decir lo que quieras y aguantar lo que te digan, pues dar palos a cualquiera a recibirlos te obliga. Y yo ejemplo quiero dar. Aquí está este pregonero dispuesto siempre a encajar lo que quieran criticar como un buen carnavalero. Murgas. Murgas, comparsas, cuartetos, chirigotas, dúos, coros, arte por todos los poros. Que no quede ni un secreto por descubrir de la gente. Aunque suene impertinente. Aunque sufran los paletos que no entienden esta fiesta ni su espíritu travieso. Y que infeliz se molesta por un simple tententieso. Decir lo que no debemos es lo que pide este tiempo. Hacer lo que nunca hacemos es el truco de este cuento. Que brote tu fantasía, que se realicen tus sueños. Que vuelva la algarabía de mis queridos rondeños. Y que reine tu alegría, que se opere lo que sueñas. Y que triunfe la fantasía de mis queridas rondeñas. El carnaval es soñar, vivir contra toda norma. Reírse en vez de llorar, disfrutar de cualquier forma. Disfrutar y disfrutar aunque le pese a los necios. Disfrutar a cualquier precio siempre es mejor que llorar. Que reine en cada canción la espina que hace reír, la rosa que hace vivir, la farsa y la subversión. Y el disfraz que nos iguala, que vuelve a todos iguales. Que no hay risa que sea mala, ni juerga que traiga males. Que se imponga la alegría y que reine la locura. Frente al miedo y la amargura, abajo las jerarquías. Amigos del carnaval, nuevos amigos del alma. Aquí tenéis a entre amigos para lo que os haga falta. Hemos llegado al final. Llegan los carnavaleros. Que se vaya el pregonero, que se quede el carnaval. Han tenido el honor y la fortuna de compartir este rato con ustedes y de anunciar el carnaval. Don Antonio García Montes, a la guitarra. Y Joseito el Ciego. Esqui Macías, presentador. Y Lazarillo, que por razones obvias no sale a saludar porque va a salir inmediatamente con su chirigota. Fali Carrasco, interpretando a Tobalo de Ronda. Don Rafael González, una leyenda del teatro rondeño, interpretando a Vicente Espinel. No es que se le es lento, es que es tranquilo. No es lento. Don Avelino Esija, interpretando a Don Miguel de Cervantes. Y don señor Tobalo, que siempre está en todas nuestras actuaciones. Es el actor fijo. Marta Pérez, la voz. Yo nunca le pongo apellido porque Marta no es posible calificarla con un adjetivo. No puede salir tampoco porque está ya disfrazada para su grupo. José Manuel Ríos, nuestro coordinador general. El hombre en la sombra que de vez en cuando sale como los caracoles a recibir el aplauso y la luz. Y don Pablo Jiménez, nuestro querido director responsable de todo esto y que encima nos tiene que aguantar. Aquí está don Pablo y aquí servidor José María, con vosotros y para siempre. Por cierto, se me ha olvidado decir cuando hemos sacado a Pablo que él es el autor de la música del Paso Doble que ha cantado Marta, acompañada por... Él es mi maestro en todas las cosas. También en música. Pablo, venga usted para aquí. Y curro al piano que como Marta no puede salir, pero curro sí. ¡Pues me parece muy poco el aplauso para el pedazo de pregón de carnaval que aquí se ha hecho. Acabamos de vivir, por favor. Se cierra el telón. Le vamos a pedir al pregonero que se venga para acá, por favor. Le vamos a pedir un momentito al pregonero que nos acompañe, porque entre amigos ahora tiene otra tarea harto, difícil, que es despejar todo esto en cuestión de unos segunditos, pero a mí me encantaría felicitar a José María Tornay. Yo creo que todos hemos estado de acuerdo en que, como todo lo que hace, ha hecho un pregón sencillamente brillante. Y vamos a pedir que suban a este escenario y que se acerquen la alcaldesa de Ronda, doña Maripaz Fernández, la delegada de fiestas, doña Rebeca Muñoz, y también el presidente de la Asociación Cultural Carnavalesca, Miguel Berrocal, porque, evidentemente, tenemos que felicitar a este pregón tan extraordinario y este pregonero que, como insistimos, todo lo que hace, lo hace con una brillantez absolutamente magnífica. Fuerte el aplauso de nuevo para ellos. Y, evidentemente, vamos a darle un pequeño recuerdo, un homenaje que sabemos que no solo se va a llevar todos estos aplausos aquí dentro y no los va a olvidar nunca, sino algo que, cuando lo vea, que da mucho gusto, que yo sé lo que hizo José María, de mirar una plaquita y decir... Fíjate, te la damos a la rica y un nuevo aplauso para José María Fernández. En el segundo del escenario, vamos a hacer la rica, tiramos la plata y entregamos ese recuerdo que seguro va a ser inolvidable y que se suma a tantos y tantos reconocimientos que tiene nuestro querido José María, al que reiteramos nuestra más sincera felicitación. Bueno, pues yo no sé... ¿Corren mucho los compis de Entre Amigos? ¿Está todo despejado ya? Pues venga, vamos a ver... Sí, ¿no? Me dicen que ok, abrimos el telón entonces, porque vamos con un momento muy esperado y muy importante también, como es el nombramiento oficial, la coronación oficial de nuestras reinas del carnaval. Sabremos quién va a ser el dios Momo. Tengo ahí una abuela que le va a dar algo. Le va a dar algo. Y, por supuesto, descubriremos quién va a ser el escudo de oro. Así que, si abrimos el telón, empezamos también con ese momento tan especial. Y si no voy yo a abrirlo, vamos, que no hay ni... Porque el decorado habrá cambiado un poquito y ya anunciará, si no me equivoco, efectivamente, con toda la luz que se merece el carnaval 2024. Bueno, pues vamos con ese momento especial también del nombramiento de la coronación de las reinas del carnaval. Y galas y agrupaciones van de la mano. Seguimos escuchando al compañero de Radio Ronda, Juan Miguel Aguilar. ...de la reina infantil del carnaval 2023. Y para ello, lo primero que queremos es que esté en este escenario alguien que deja su corona, que ha sido una brillante reina infantil durante todo este año, pero que ahora cede ese reinado. ¡Fuerte el aplauso para Julia García Galindo! Se puede venir más guapa, madre mía. Vamos a adelantarnos un poquito para que así nos sea más fácil poder hacer todas las fotografías que los compañeros están tomando para estos momentos que son historia de nuestro carnaval. Y ahora sí, por todo lo alto, reina infantil del carnaval 2024, Daniela Domínguez. Le impone la banda el presidente de la Asociación Cultural Carnavalesca, Miguel Berrocal. ¡Fuerte el aplauso para Julia García Galindo! ¡Fuerte el aplauso para Julia García Galindo! ¡Fuerte el aplauso para Julia García Galindo! Parezco los reyes magos y mira que no es época de eso, ¿eh? Nos ponemos todos para la imagen, por supuesto, para la fotografía. reina saliente, reina entrante enhorabuena madre mía, si es que lleva el carnal en las venas si es que no puede tener más cara de candavalera, madre mía nuestra Daniela, y ahora pues Miguel mira como voy, ayúdame un poquito porque mira como voy para la reina entrante y para la reina saliente que tenemos unos regalos por supuesto para ellas lo que vamos a hacer es dejarlos ahí no nos lo vamos a quedar que ya el peluchito nos gustaría quedarnos, no, no, también lo digo que es chulísimo, pero lo dejaremos después porque luego haremos la foto de familia pero vamos a avanzar un poquito más y vamos a hacer cosas especiales cosas porque el carnaval es esto es pura sorpresa y vamos a proceder al nombramiento oficial de la reina absoluta y para ello vamos a pedir que tome la palabra por un minutito alguien que quiere muchísimo a esta persona y que es una de esas carnavaleras de la nueva hornada que está haciendo posible que la fiesta siga muy viva en ronda vamos a pedir que se acerque a este micrófono a Inoa Calle buenas noches señoras y caballeros tengo el grandísimo orgullo de presentar a la reina absoluta del carnaval de ronda 2024 aunque para mí aparte de todo esto es mi prima es mi apoyo sin ella no podría vivir quien nos conoce saben que somos como hermanas más bien dicho como el perro y el gato como el cal y el subiela como ella con el carnaval que se pelean pero el amor es más grande que el orgullo mujer valiente y leal tímida pero espontánea amiga de sus amigos aspirante de sus sueños y con un corazón que no le cabe en el pecho el 3x4 es su veneno y es que como muchos de los que estamos aquí esta noche es el que le cura sus penas y el que le alegra sus días empezó a sentir estos compases con tan solo 5 años y estos carnavales ya son los 10 que se suben a estas tablas vaya plan primera charanga en la que salimos la mitad de nosotros mellao sin saber tocar el pito y para plan el que se le presentaba a los jurados los más pequeños nos habíamos envenenado de lo que nos estaban enseñando ahora sí que sí ninguno íbamos a aparecer por las casas jartibles los que más chido carnal con su gorro y trae de mexicano le puso acento y volvió a vivir el 3x4 y para mucho cuento el que tenía ella vestida de duende y por no recordarle a nuestra reina que años más tarde iría vestida de nuevo pero con su cara pintadita de verde el flequillo cortado para hacerse un caracol y un tomapompon que enamoramos de nuevo a los rondeños animó para que su fiesta no terminara y terminó intentando salvar su carnaval aunque una vez más era él el que nos salvaba de todo esto yo que voy a decir de ella si más orgullo no cabe en mí pero sí quiero deciros una cosa qué suerte tenéis de que represente el carnaval de Ronda está enamorada de esta fiesta lucha por ella y solo espera que esto no desaparezca porque le da de igual si somos cuatro gatos si somos cuatro agrupaciones ella solo quiere vivirlo exprimirlo y que sea la fecha que más destaque su calendario ella es sencillez y elegancia y de esa manera transmite el carnaval desde la sombra brilla porque hace las cosas a su manera con su personalidad y su potencial se gana su hueco en cualquier sitio y ahora Ainara te ha ganado el hueco en tu ciudad si hubiera una carpa o la barra pues brindaríamos todos con ella así con una cervecita bien fresquita que es lo que a ella le gusta pero como no lo hay solo pido que con ganas y con un fuerte aplauso recibamos al más estilo chirigotero a la reina absoluta del carnaval de ronda 2024 Ainara Torres Jurado madre mía madre mía que espectacular por favor vamos a pedir también por supuesto la presencia en el escenario de la reina absoluta saliente de Maripaz Orozco que también la tenemos preparada por ahí por supuesto queremos que esté en este momento del relevo de ese reinado así que vamos a pedir que salga también fuerte el aplauso para la reina del carnaval 2023 por supuesto impone la banda a la reina del carnaval 2024 la alcaldesa Maripaz Fernández bueno que traje solo el traje ya merece un aplauso mucho más grande por favor madre mía es espectacular y por supuesto para ambas reinas entrante y saliente nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento a Maripaz por haber sido una brillantísima reina de este 2023 y enhorabuena a la nueva reina del carnaval 2024 vamos a intentar irnos un poquito porque las fotos tienen que salir perfectas claro las fotos tienen que salir así que vamos a ponernos todos en pose de foto por favor para que salgan estupendamente bien nuestras reinas infantiles y absolutas del carnaval saliente y entrante a disfrutar de la fiesta desde luego que sí bueno y ahora llega otra sorpresa porque y ustedes dirán bueno nos quedan dos cosas importantes el dios momo efectivamente y el escudo de oro que eso vendrá después pero ahora llega el turno del dios momo algunos sabrán quién es otros no ya les digo que es una persona brillante en todos los sentidos si llena de talento pero también una persona a la que le encanta dar sorpresas así que en este momento vamos a cerrar las cortinas del escenario vamos a pedir a las autoridades y a las reinas que nos hagamos a un ladito por aquí si puede ser por este lado porque el dios momo lo vamos a descubrir todos de una manera muy pero que muy especial vamos a pedir que se vaya cerrando poquito a poco y si no vamos nosotros a cerrarlo vamos a ir cerrando poquito a poco a ver estoy por aquí voy a ir cerrando yo si es necesario señoras señores con todos ustedes el dios momo del carnaval 2024 24 aplausos Gracias. Cuenta la mitología que Momo vivía con todos los dioses y que también en el Olimpo con la convivencia empezaron los roces por su forma de pensar. Momo era diferente, molestaba a los demás con su burla inteligente. Y Zeus, dios de los dioses y todas las cosas, harto de la ironía y la crítica jocosa, desatando su ira le dijo al dios Momo en su trono sentado desde hoy en el Olimpo quedas desterrado. Y el dios de la alegría fue condenado ese día a vivir con los hombros porque de todos se reía y porque le decía las cosas por su nombre. Y Momo le sonrió, no te enfades Barbita y si me vas a desterrar, mándame por tu mare a la tierra mía. Destiérrame a la Alameda, que es el rincón más bonito de los cinco continentes. Y si me mandan febrero, ya es que me muero y te hago el piropuente. Si lo piensas un poco, todos somos como el dios Momo. La vida nos enseñó a reírnos de todo. Se vino tras una estrella queriendo dejar su huella y aquí vive en su salsa. Esta es la historia de Momo. Hoy aquí, destriega sus alas. Señoras y señores, el dios Momo del carnaval 2024, Luis Mariano López Sánchez. Muchas gracias. Vamos a pedir a las autoridades, a las reinas, que vuelvan a salir al escenario porque vamos a hacer entrega. Las tenemos. Vamos a ir saliendo de nuevo. Vamos a incorporarnos al escenario. Estupendo. Vamos a ir, poquito a poco, conformando de nuevo esta foto de familia. Perfecto. Pues, ya que conocemos la identidad del dios Momo, ahora queda coronarlo como tal. Hay que disculpar, no puede estar con nosotros nuestro querido Pascu, que lo tenemos enfermito. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme porque le encantaría estar aquí para ceder su cetro, pero finalmente no va a poder ser. Así que va a ser la delegada de fiesta, Rebeca Muñoz, quien entregue estos obsequios que nombran a nuestro querido Luis Mariano López como dios Momo del carnaval de ronda de este año. Nos ponemos un poquito para acá, si os parece, para que podamos hacer bien la imagen, un poquito más en el centro del escenario para que podamos hacer bien la foto, que luego esas fotos son para el recuerdo para toda la vida. Así que tienen, como decimos antes, que salir estupendas para que todos las recordemos con muchísimo cariño. Y bueno, queda un misterio más. ¿Hay alguien aquí, sentado o sentada, que habrá venido, no sé si engañado o engañada, pero con alguna triquiñuela para que no falte esta noche y que no tiene ni idea de que va a subir dentro de un instante al escenario porque se va a convertir en el escudo de oro del carnaval 2024? Algo que saben muy pocas personas y que vamos a descubrir juntos ahora mismo en la voz del presidente de la Asociación Cultural Carnavalesca, Miguel Berrocal. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Muchas gracias por vuestra asistencia, ¿eh? Hombre, tengo... Vamos a entregar ahora mismo el escudo de oro del carnavalero, pero aquí hay un señor que me gusta, bueno, me ha gustado que viniera por aquí. Buenas noches, José María León. Escudo de oro del carnaval de Ronda. Letrista, letrista de Ronda. Bien, bueno, el escudo de oro de este año comenzó sobre el año 85, ¿eh? Ya ha llovió. Ha estado casi unos 30 años en agrupaciones. Además, le gusta mucho, eh... Le gusta mucho Martínez Ares. Bueno, yo no voy a seguir más, porque hablar de Ramón Flores Muñoz tiene rato. Por favor, Ramón Flores, ¿está por ahí? Escudo de oro del año 2024. Por favor, José Luis Galindo. José Luis Galindo, ¿está por ahí? José Luis Galindo. ¿Verdad, Ramón? Sí, está ahí, está ahí. Ramón, enhorabuena, hombre. Enhorabuena. Bueno, he estado llamando a José Luis Galindo. Es que fue el primer director que tuvo Ramón cuando salía en el Colegio Inmaculada. Sacaban allí una murga. Y el primer director fue José Luis Galindo. Y yo... Me gustaría que él le pusiera... No, espérate. Primero es... ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! ¡Venga, Galindo, toma! ¡Galindo! 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 Un fuerte aplauso. Y ya le entregamos, como no, al escudo de oro también un recuerdo. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena a todos y vamos a seguir con la fiesta. Gracias a todos. Ahora sí, completamos la foto de familia. Pregonero, no se me vaya. Dios Momo, no se me vaya. Que ahora ya estamos todos. Reina absoluta, reina infantil, Dios Momo, enhorabuena, por supuesto. Escudo de oro, pregonero del carnaval. No puede haber un plantel mejor para el carnaval 2024. Felicidades a todos. Adiós. Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.